Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, pensando que por fin podríamos pasar página y olvidarnos de una vez del live-action de la sirenita. ¡Ya basta, ya basta, por favor, ya basta! Pero no, este gazapo cinematográfico se niega a morir y se aferra como Leonardo DiCaprio a la tabla de la actualidad. Aunque para ser justos, lo que hoy os traigo no tiene nada que ver directamente con la película, con su actriz Halle Bailey o tan siquiera con el estudio de Disney. Aunque por poder, podríamos hablar del brutal y bochornoso desplome que ha tenido la película en Asia. Pero lo que os traigo hoy no va por ninguno de estos caminos. Cada vez que sale un nuevo reboot o live-action de Disney, trae consigo una curiosa consecuencia en redes sociales, el volver a poner en el candelero a personajes míticos de la infancia de muchos. En el caso del live-action de la sirenita, esos personajes han sido Ariel, Sebastián, Flounder, el Rey Tritón, el Príncipe Eric, Úrsula, lo cual motiva e inspira a todo tipo de artistas a crear fanarts y tributos a dichos personajes, así como exponerlos en esas mismas redes sociales. Y es así como el pasado 30 de mayo, una artista llamada Camilú publicaba en su cuenta de Twitter esta imagen. Realmente me encantó este momento en la película y quería dibujar una caricatura de Ariel en esta imagen. Y vosotros estaréis pensando, ¿Pero qué ha pasado? Pero Vicky, ¿qué nos quieres decir con todo esto? ¿Qué ha pasado? Pues este titular os lo explica mejor que yo. Artista fan de la sirenita, acusada de racismo y blanqueamiento por dibujar a la clásica Ariel en una escena del remake de Acción en Vivo. No se puede ser más imbécil. No se puede ser más imbécil. No se puede ser más imbécil. Así es. Este sencillo dibujo ha bastado para desatar la ira de los progres en redes sociales. Sí, los mismos que nos acusan de ser la verdadera generación de cristal por ofendernos por una bandera o unos simples pronombres. Pues vamos a comprobar cómo se ha desarrollado esta polémica y qué alcance ha tenido para que veáis hasta qué extremo puede llegar la locura autoritaria de los progres. Adelante con la intro. A pesar de que Arroba Camillo Majolú declaró específicamente que su pieza tenía la intención de rendir homenaje a las dos películas de la sirenita, llegando incluso a responder a su tuit original con la toma de acción en vivo específica en la que se habían inspirado. Numerosos fanáticos del remake reciente acusaron falsamente al artista de racismo por dibujar la Ariel blanca en una toma exclusiva de la encarnación de Bailey. Espera un momento que me he perdido. Ahora, la raza sí es un factor relevante. No era que daba igual si la sirenita era blanca o negra. Aunque sinceramente me cuesta creer que haya quien pueda relacionar esta ilustración con el live acción de Hale Bailey. Entre otras cosas, porque aquí Flounder es el pececito colorido que todos amamos y no aquel pescado muerto que parecía que movían con hilos en la película de este año. Pero a pesar de todo, este sencillo dibujo desató la ira woke y aquí tenéis la primera muestra. Chicas, esto es sombrío teniendo en cuenta el odio que Hale ha recibido por su raza color de piel haciendo de Ariel. Y la versión animada original ya tiene toneladas de fanart de Ariel así. Se ve bien, pero el hecho de que no te des cuenta de por qué esto es un poco extraño es revelador. Básicamente, esta tuitera está cabreadísima porque el artista ha dibujado a la sirenita que ella ha querido en vez de la que la tuitera cree que debería de haber dibujado. No obstante, cuando le pidieron explicaciones por esto, respondió de la siguiente forma. Niña, ¿por qué? Respeto los dos cánones de Ariel, pero tenía muchas ganas de ver a Ariel de mi infancia en este momento, así que decidí dibujar esto. La verdad es que me alegra que haya sido tan amable y diplomática, pero verdaderamente habrían bastado seis palabras para explicar por qué ha dibujado a la Ariel clásica y no a la nueva. ¡Vete a tomar por culo, hombre! Porque me ha dado la gana. Así de fácil y sencillo y para toda la familia. Respuesta de la Karen ante esta explicación amable y coherente, la que estáis viendo aquí. Algunos dirán, como en este caso, que el problema es que está poniendo a la Ariel clásica en una escena que pertenece por completo a la Ariel de Hale Bailey. ¿Qué? ¿Qué problema, no? Bueno, pues mirad el fanar que subía también a Twitter otra cuenta diferente el día 28 de mayo. Me encanta esta pieza que hice de Hale. Esta es una comisión que hice hace un par de meses. Recordad, ellos pueden, nosotros no. ¡Viva la igualdad! ¡Viva la libertad, carajo! Y no es un caso aislado. Se pueden contar por decenas los ejemplos de la Ariel de Hale Bailey insertada en una escena o pose de la Ariel original animada. O ni siquiera eso, simplemente una Ariel afro random. Porque ellos pueden convertir en negros a todos los personajes blancos que les dé la gana. Es su derecho. Pero cuidadito con que tú rediseñes como blanco a un solo personaje negro. Aunque aquí ni siquiera sería rediseñar. Sería reproducir el diseño original. Pero reproducir este diseño original para algunos es una muestra clara de odio. Y esto es literal. Es solo arte. No, no es solo arte. Es odio. Desde que se hizo esta película el odio hacia el personaje negro ha sido grande. No me digas que no sabes eso. Ni siquiera dijo que odiaré a esa versión. ¿Cómo sabe sus intenciones? Dijo que odiaba la versión de Hale. No específicamente pero en otras palabras sí. Os lo están diciendo de la forma más clara posible. Todo lo que no sea besarles el culo esta gente lo considerará discurso de odio. Y como la lógica no afecta a los progres estos han seguido y seguido cargando contra el artista. Acusándola entre otras cosas de estar blanqueando a Ariel. O sea, whitewashing. Amigo, vuelve a poner los pies en la tierra. Ariel lleva siendo blanca desde más de una década antes de que Hale Bailey naciese. Aunque también ha habido otras acusaciones más bizarras como señalar que ha hecho el dibujo de forma deliberada. No como a mí que el otro día se me cayó una caja de plastidecos al suelo y dibujé la última escena por accidente. O por ejemplo acusarla de ser un artista. Si esperáis un chiste aquí lo siento mucho no se me ocurre que decir a esto. Aunque tampoco faltaron los señalamientos más serios como aquellos que la acusaban de ser antinegra por haber dibujado la Ariel Blanca. Sí, es que todos los dibujos del mundo deberían de estar protagonizados por gente negra y además haceros una reverencia en la calle cada vez que nos crucemos. Y creedme que en este punto algunos llegaron a ser verdaderamente miserables. Os recuerdo que estamos hablando de tan solo un puñetero dibujo. Pero es que esto es lo normal cuando la simple explicación objetiva de los hechos les parece chocante. Tu momento favorito de la acción en vivo pero la reemplazaste a Halley con la versión de dibujos animados. Sí, amiga eso es exactamente lo que ha pasado. Terrible, lloremos todos a coro. También hubo quien señaló a esta artista por no haber hecho el dibujo pensando en la comunidad negra porque como hemos visto hace unos minutos todo lo que no se haga para versarle el culo a estos niños caprichosos es directamente odio. No hay punto intermedio. O, ¿por qué no? Directamente despreciar el estilo de dibujo del artista porque no te gusta lo que ha hecho confundiendo continente y contenido. Pero, ¿qué más da? Después de todo lo visto me gustaría que alguien me pusiera ejemplos de reacciones semejantes ante los que hicieron fanarts de un Ariel negra. Pero recordad, los agredidos y los oprimidos son ellos, siempre. Y mira que el dibujo podría interpretarse como el intento artístico de hermanar dos universos distintos que usan los mismos personajes. Que de hecho, esto es justo lo que explicó la artista en una de sus respuestas demostrando que el live action le gustó lo suficiente como para inspirarle a hacer arte. Pero no. ¿Cuál es la interpretación de los progres BLM de todo este asunto? ¿Ves? Eso es racista. La peor posible porque solo saben vivir en el enfrentamiento y la polarización constante y haciéndose las víctimas de hasta los aleteos de las mariposas que no se os olvide. Es que hay gente que ha entrado en un verdadero punto de ebullición con todo esto. Yo me he quedado muy loca leyendo algunas de las respuestas y es que fueron tres días, tres días los que Camilú tuvo que soportar este aluvión injustificado de locura hasta que decidió salir al paso con un comunicado. Un comunicado bastante conciliador, amable y buen rollero que nos arrojó perlas como esta. Es que a mi ojo como al de un artista le gustan los colores más saturados. No soy responsable del doble sentido que parecen tener algunos de los comentarios. Básicamente la forma diplomática de decir he hecho este dibujo porque así es como me gusta hacer arte no soy responsable de las movidas que os montáis vosotros en la cabeza. ¿Pero creéis que esta explicación sencilla y de pura lógica ha bastado para hacer recapacitar a los ardidos de Twitter? ¡Ni de coña, chaval! Si pides como deseo al genio de la lámpara que un progre piense te dirá que si no prefieres que resucite a los muertos. Como podemos ver este comunicado ha sido calificado de la marcha atrás más tonta posible y le han enumerado las personas negras con las que puede hacer arte saturado. Armonía Rosales Kijain de Wiley Tania Ribilis Nada, chica que no hay manera estás en la época de la posmodernidad y tienes que dibujar lo que se le cante en las narices a la comunidad progre de Twitter. Aunque, sinceramente no me esperaba otra cosa de una comunidad que la ha acusado de hacer un dibujo a mala fe. Si ese es el nivel no hay nada que hacer. Pero con lo que yo me quiero quedar de todo esto es con lo que siempre me quedo con las muestras de apoyo que el artista recibió ante el ataque de la turba woke. Muestras de apoyo que defendían que Camilú tenía derecho a dibujar lo que quisiera y que no le debía una explicación absolutamente a nadie por ello. Muestras de gente que entendía que solo estaba dibujando a un personaje de su infancia que amaba y que tenía el perfecto derecho a tener esa preferencia. Y yo me sumo a ellas. De hecho, hago mía la última frase de este tuit porque me parece perfecta. Hiciste un buen trabajo y no dejes que nadie te diga lo contrario. Hay que plantar cara ante estos abusos cada vez que se den. No se puede permitir que vapuleen a un artista por el simple hecho de hacer un fanart a su manera. Y no ha sido un caso aislado. A esta otra artista también la atacaron por atreverse a poner detalles de la Ariel clásica en el estilismo de la Ariel de Hale Bailey. Estos niños caprichosos con actitud de matones tienen que entender de una vez que el mundo no es una prolongación de su sala de estar. Que más allá de las cuatro paredes donde todo está hecho y puesto a su gusto, hay un universo de gente que tiene derecho a pensar y a ser diferente a ellos. Que esta gente que te ataca por hacer algo que se sale de sus gustos sea la que tiene todo el día la palabra diversidad en la boca es la mayor hipocresía que he visto en mi vida. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.